Oye, bebé, ¿me extrañabas? Aquí estamos, demostrando que no somos pura farándula, ni puro bla bla bla. Y la competencia, que se aguante. Aquí está, el monstruo todoterreno. La costosa Caraudio. La costosa Caraudio. El corazón de la tierra, resuelve el sonido de mi tambor, mi tambor. Ok, Gane Play. Mezclando DJ Cristian Romero. A dúo con DJ Fabián Eduardo. Mezclando DJ. Mezclando DJ. Mezclando DJ. Mezclando DJ. ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Cristian Romero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! DJ Cristian Romero DJ Fabián Eduardo La Gustosa DJ Fabián Eduardo Y aunque me sigan criticando Yo sigo sonando 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 No, 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 no Mezclando DJ Cristian Romero A dúo con DJ Fabián Eduardo No desmayes red No, 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 no Maanasan wa paratam Shanti, shanti, shanti Y a partir de este momento Moveremos el subsuelo Partiremos rostros Y acabaremos con todo Lo que se encuentre A nuestro paso Ni la yuno Podrá detener El impacto De nuestro poderoso sonido De nuestro poderoso sonido Aquí está La gostosa Carabio Lo que se encuentre Y a partir de este momento No, 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 no Maanasan wa paratam Shanti, shanti 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 DJ Cristian Romero En dúo con DJ Fabián Eduardo La costosa Caraudio La costosa Caraudio La costosa Caraudio La costosa La costosa La costosa La costosa Nuestra Ma La costosa Di A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N, A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N Caráter a óengine Hdiki di titiju Porolesce o cuya ứmowski Fuecho Hdiki di titiju queda Y tiqui tiquita, y da, y da Y ahora partí, ahora partí, ahora partí Y tiqui tiquita, y tiqui tiquita Sí, 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 sí La gustosa karaoke Gracias